Tuvimos una reunión de trabajo con el presidente, con el gobernador, con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente del bloque del Frente de Todo y con los intendentes conurbanos de todos los partidos políticos que la verdad venimos trabajando en forma conjunta con ellos y con la gobernación y con la presidencia. Realmente todos hemos entendido y toda la sociedad que de esto se sale trabajando todos juntos. Sabemos que es una situación donde lamentablemente todos vamos a perder, donde hay una depreciación de la riqueza en todo el país. Hoy lo más importante es cuidar la salud de cada uno de los ciudadanos, cuidar su seguridad y que todos puedan darle de comer a cada una de las familias. Esas son las prioridades y vamos a trabajar para que nadie se quede afuera. Sabemos la situación que atravesa cada vecino, desde un comerciante, desde alguien que no llega quizás a darle alimentos y bueno, el trabajo conjunto, el cruzar la información hace que podamos trabajar mancomunadamente. Hoy tanto el sistema de salud provincial como los municipales funcionan de manera articulada, compartimos la información y vamos a trabajar en conjunto para que puedan brindar un sistema de salud acorde a las necesidades. Gracias.